Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza Me quemaba en las noches de frío Por poquito me ahogaba en el río Y a aquellos que sufrieron lo mismo Les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto Y en Santiago porque brinqué en la línea soy un narcotraficante Y hago hasta de mil humillaciones no más por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidente Y aunque le duela mucho Somos mayoría Puro Calibre 50 El trabajo aquí ha sido muy duro Pero nunca me he rajado Y las cosas que yo he conseguido con esfuerzo me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado ¿Quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas Y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia Es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden No lo olviden, tenganlo presente Y aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidente ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte Espero que estés bien Qué dice la raza Allá en Culiacán Tu gente pregunta ¿Cuándo volverás? ¿Te acuerdas de aquel Jotrillo español? Qué bueno es pa'l bailes León caballón Cómo extraño el rancho Y el olor a hierba Dormir en el campo Bajo las estrellas Los días donde caminaba Entre las veredas Con mis armas largas Peinando la sierra Levantando polvo Cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Tengo ganas Y no las tengo Por riesgo Traigo ganas De chambear Y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro Este es mi año Que si vuelvo Vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos Puro calibre cincuenta mi amigo Los días donde caminaba Entre las veredas Con mis armas largas Peinando la sierra Levantando polvo Cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Y no las tengo Por viejo Traigo ganas De chambear Y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro Este es mi año Que si vuelvo Vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos Por cuatro No se les haga超ounce No se les haga tres Si no me trajo No se les haga dest verso Y le empacer ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? No lo entiendo, oiga. ¿Cómo ustedes hacen paravenear a los Estados Unidos? ¡Cambiándole, oiga! Como siempre lo hemos hecho. ¡En el rancho! Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de box hacia caballo. Soy nacido y creado en el monte. En barrancos y brechas me he navegado. El olor al ganador. Hostales de box en cantar de los gallos. Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza. No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas. Y cuando ajustaba el calor onmasito, en el río me bañaba. Pero también me gustan las marcas. Vestirme a la moda, comprarme los carros. Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo. No me lo he robado, los cerros borrados ganando. En un racer, o a caballo, o una toca ganadera. Depende cuál sea el motivo, el negocio la habré hecho por la carretera. Y si ando en fiesta, no más compre vidas. La Gemi me espera. La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho. Es cierto que soy creyente. Y aunque estoy muy ple, también soy muy serio. Y se han preguntado por lo mujeriego. Llena de mi abuelo. Con orgullo digo, soy de rancho y chico. De marca no olvido el pasado. Los mejores consejos de un viejo muy agradecido. A mi padre adorado. Y ese respetivo, que entre los finales, yo me la he rifado. La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho. Que bonito es saber que me quieres tanto como a ti te quiero. Que deseas cada uno de mis besos. Y que siempre encuentras las palabras que me alegran si me siento triste. Le doy gracias a Dios de que tú existes. Que bonito es saber que me duele, abrazado a tu cintura. Que en el día hacemos mil locuras. Que las horas se nos pasan de balada, disfrutando los momentos. Sonreímos el amor todo el tiempo. Tú me has dado mil motivos para amarte. No hay nada que buscar en otra parte. Porque todo lo encuentro en ti Tú, el mensaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí Y es el carnaval Tú, me has dado mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en ti Tú, el mensaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí Y perdón si te parezco exagerado ¿Para quién más? Un saludo para Espiris ¿Pespiris González o qué? No, para Espiris ¿Qué es Pérez que es? A ver, el mayordomo, el saludo para su gente A ver, Trino ¿Para quién son los saludos, Trino? Un saludo, San Isidro Un saludo, Trino Dale, volteando Tú, Adela Ella va a decir todo por toda la cuadra Órale, Adela Ángel Un juro de jícamas ¿Y usted también es de jícamas, maestro? Todos ¿Todos? Qué bueno, qué bueno Saludos, ¿para quién son? Para... Díganos ¿Qué no le ha de pena usted? Díganos, ¿para quién? Aunque sea para su novio, no le hace Para usted, Chile Saludos, ¿para quién? Para mi papá, Ramón En de hable Para Ramón, ¿dónde se encuentra él? En Osnar, California Osnar, California De parte de su hija De sus dos hijas De sus dos hijas ¿Qué familias son? Morales Morales ¿Comunidad? San Isidro de Morales Eso es todo Saludos A la gente ¿Qué no le ha de pena usted? Señora, manda el saludo. Y se mira que las mujeres son bien alivianadas, son las que más avanzan. Estamos mirando, es la bonita de San Isidro, comunidad de la Ciudad de las Siete Luminarias, Valle de Santiago, Guanajuato, para que los amigos que están por allá en el norte, toda la gente bonita que está por allá, vean su comunidad. Y no se olviden de la gente por acá, echarle una ayudadita. Vean cómo está de bonita su comunidad, y cómo está llena de trabajo. Gente alivianada, gente bien trabajadora. ¿O qué no, Alvaro? Sí, es mucha gente que está muy alivianada, hay mucho trabajo por acá también, como en Estados Unidos, y ojalá y no se olviden aquí de la comunidad. Ponemos al centro la comunidad de San Isidro, y aquí logramos mirar las faldas del Cerro grande, para que sepan que ahí está la joya. Cuando sepan que aquí logramos mirar las faldas del Cerro grande, fueron guardados y también la luzgrada actualmente. De la manera que, aquí está fecha en algunos de las alMar chart've. también por allá al fondo miramos el cráter para quién y esa gente bonita también de san isidro que también es esto aparte quien el garcía moreno vamos que se encargo ya por porfirio cadena que dígame para quién son los saludos para mi carnal es la mamá para allá donde donde están justo justo en texas saludos a los de houston de parte de cómo se llama parte de lo le que de qué comunidad es la laguna ya vamos eso es todo señoras para sus hijos para sus hijas sus yernos su familia sin miedo para que eso los saludos porque en por favor como que no que no que no se va a grabar todo eso que dicen que no que no que no ahorita voltea para acá por favor claro que sí claro que sí por donde ya no sabemos más web en el norte de edad en gran johnson gran johnson donde es eso estado colorado colorado en denver colorado vamos que apellidos tienen arredondo arredondo toda la familia redondo redondo del rincón un saludo hermana no y dile que consigue que consigue un pase para allá de estados unidos para que la gente de san isidro para que la gente de san isidro un saludo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro reservo solamente para ti Todo mude Que siempre estás presente dominando el piso adentro Y como crees que voy a investigar nuestro resentimiento Si yo en los ojos vengo solamente cosas buenas aprendí Y continuamos, seguimos con esa bonita celebración En honor a nuestro santo patrono, San Isidro Labrador Nuestro señor de la piedad, mucho cariño De acuerdo Soy algo que en tu aguento amanece floreciendo Y al vernos tan felices, pura vida es la que me he descubierto Si el pobre de mis pies es tu reservo solamente para ti Todo mude Que siempre estás presente dominando el piso adentro Y como crees que voy a investigar nuestro resentimiento Si yo en los ojos vengo solamente cosas buenas aprendí Ok, bueno ya que ese bonito tema Y el aplauso fuerte para nuestros santos patronos Que se escuche fuerte Venga ese bonito ánimo Por acá está el número de Grupo Tenaz Para todas las personas que se quedaron por allá en los Estados Unidos Mucho cariño por allá Para contrataciones El celular es 464-109-8850 Por allá para las personas que se encuentran por allá en Estados Unidos Para los que nos están escuchando aquí también El teléfono 01464-264-234-29 Por allá están los teléfonos para contrataciones del Grupo Tenaz Para ustedes hasta allá en Estados Unidos Un saludo de muy especial por allá para todos ustedes Ojalá que Dios los bendiga por donde cuera que se encuentren Sale pues Vamos a seguir avanzando Continuamos Avanzamos con más música Invitamos a diferentes lugares Bienvenidos Y continuamos Sale ya está listo por allá Cumbia del Yogi Las invitamos a todos a bailar Suenale Joppa Mee Nos invitamos a bailar Con esta bonito rinno de cumbia La cumbia Para todas las personas que ya nos acompañan A la gente de Sanche libre Continuamos Cumbia del Yogi Y da un saludo de cumbia Baila de bailar Y da un saludo de cumbia Y da un saludo de cumbia Y da un saludo de cumbia Hola a todos los chavos, hay bastante chavos aquí en toda esta noche. Así es de que ánimo. Muy bien, muy bien. ¡Eso! ¡Eso es la voz de la ingeniera de sonido! ¡Cumbia! ¡Eso es la voz de los organizadores de este bonito evento! ¡Con mis cariños, saludables! ¡Gracias por invitarnos a esta buena fiesta! ¡Cumbia, cumbia! ¡Muévelo, muevelo, muevelo bonito, moren! ¡Aleguro, un gato a ti! ¡Muévelo, muevelo, muevelo bonito, mejor! T-t-t, no. T-t, no, 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 no. T-t, no, 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 no. T-t, no, 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 no. T-t, 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 no, 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 no. T-t, no, 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 no. T-t, no, 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 no. T-t, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con palmas de mármol y pisos de maletrí